Yo diciendo con el profe de Uber Piosi, al finalizar hablábamos con él, Central Norte jugó bien, es lo que dice el profe de Uber Piosi. Yo creo que en el primer tiempo no se jugó bien. En el segundo tiempo, Central tuvo otra actitud. Parece ser que Central necesita que lo golpeen para que reaccione, porque recién empezó a jugar en la segunda parte. Vamos a ver situaciones de Central Norte, en este caso era primero, era no ir. Acá el que intentaba por el otro sector era German Wehler. Fabio Jiménez con las pelotas paradas. Central no practicó muy bien el tema de las pelotas paradas. Yo creo que hay que mejorar mucho ese tema. Magno ya no estaba en cancha. Después Jiménez iba a ir expulsado. Se va a complicar para el próximo partido porque no va a tener a los carrileros que puso en cancha. Carabajal metió una mano y también va a haber la segunda amarilla y se va a tener que ir expulsado. Se quedaba con 10 el equipo de Central Córdoba y el profe Rabuz. Un punto clave en el partido de la expulsión de este jugador de Central Córdoba, ya que después viene Central Norte, empezó a atacar mucho más. No proponía más que Central Córdoba, pero no jugaba bien. Exactamente. Ahí veíamos que Central se empieza a ser dominador y es verdad, Central mereció esto, el empate en el segundo tiempo. Un verdadero golazo, ¿no? Ahí lo vemos a Enzo Noir, que había tenido un tiro libre en el primer tiempo y que había pegado a la barrera y se había ido al córner. En esta ocasión se tuvo fe nuevamente en el goleador. Muy lindo goleador. Segundo gol que marca Central en seis partidos. Y los dos goles de Central en el campeonato, los dos únicos que tiene, de pelota parada. Recordemos a Mario Campos en la primera fecha con el Sportivo Belgrano y ahora este tiro libre espectacular de Noir. Muy bien, y con look nuevo, Noir bien peladito, en este caso para festejar este gol, el empate para Central Norte que llegaba y era merecido. Ahí lo vemos con la cámara desde abajo. Hasta eso nos permitió a la gente de Central Córdoba trabajar, como corresponde, con cámaras abajo. Acá en Juventud no nos dejaron poner una cámara abajo, pero lamentable. Lamentable es realmente lo que ha sucedido este fin de semana en el estadio de Girasistino. El último delantero que había convertido un gol para Central fue Altamirano, Martín, cuando quedó eliminado con el Sportivo Belgrano en Córdoba. Bueno, algunos intentos. Después Ragusa, pasó algo curioso, ¿no? Ragusa lo saca al jugador Navarro. Una vez que Navarro sale del campo de juego, se acaba el fútbol de Central Córdoba y era todo pelotazo, intentos así a través de pelotas paradas con Beraldi ejecutando. Después amagó en un momento sacarlo a Darwin Barreto dos veces. No sé si para hacer tiempo o qué, si se conformaba con el empate. Recordemos que Central Córdoba llegaba con siete bajas. No, en ningún momento se complicaban las cosas. Nosotros estábamos jugando muy bien. El gol de ellos creo que lo encontraron, más que todo. En el funcionamiento, en línea general, jugamos muy bien. Y fuimos merecedores a lo mejor de algo más. Pero tranquilos, ordenados, sin desesperarnos. Creo que a partir del gol de ellos manejamos nosotros la pelota y creamos las mejores situaciones. En definitiva, creo que es un buen resultado. Y en línea general, jugó muy bien el equipo. Bueno, pusimos esa parte de la nota porque creemos que es lo que el pensamiento general de Uber Pioce. O sea, en línea general jugamos un buen partido. Yo creo que en línea general se jugó un buen segundo tiempo en última instancia. Porque Central reaccionó en el segundo tiempo, en el primero. Tampoco jugó muy bien Central Córdoba. Era, por un momento, parecía un partido de tenis. La pelota iba. De acá Alan Beste la rechazaba. De allá la volvía a meter Armella. De acá la rechazaba Alborno. De allá la rechazaba Ledesma. O sea, era un frontón. No había nadie que la ponga bajo la suela, digamos. Y que intente jugar los distintos. Era Navarro, por el lado de Central Córdoba. Y por momentos en Central Norte intentaba Diego Manu hasta que se terminó lesionando. Después, la verdad que no hubo un fútbol vistoso. Esto hay que dejarlo bien en claro. Pero si jugar bien, en este caso, es no dejarse sorprender por el rival. Bueno, en este caso, Central cumplió. Para mí cumplió un papel importante, aceptable. Se trajo un punto. Era importante para darse confianza y empezar a sumar. Ahora viene Racing de Córdoba. Un alicaído Racing de Córdoba. Al cual Central necesita ganarle sí o sí para empezar a sumar. Para empezar a creer en sí mismo. Porque si no, se empieza a complicar el tema. No sé qué piensan ustedes. Racing de Córdoba, que ya va a llegar sin técnico. Porque Boneto, de común acuerdo, ya dejó de ser el entrenador de la Academia Cordobesa. Suena Primo, Carrario, hay muchos nombres. Y con respecto a Central Córdoba, me quedó un dato curioso. Empató los últimos tres partidos uno a uno. Tiro Federal San Jorge y el de ayer con Central. En los tres encuentros los iba ganando. Se lo empataron. Bueno, choque o duelo de último, podríamos decir, para la fecha que viene entre Central Norte y Racing. Ya que Central Norte solo suma dos puntos y Racing uno. Bueno, con la salvedad que Central tiene un partido pendiente con Juventud Antoniana. Y hay que ver, estar atento a lo que suceda el día jueves. El día miércoles ya habrá algún rumor sobre este tema. Pero el día jueves se confirmará cuando, en este caso, el Tribunal del Consejo Federal dé a conocer cuál es la determinación para este partido suspendido entre Juventud Antoniana y Central Norte. Queríamos dedicarle este programa también a la familia Toro que nos está mirando. A Oscarcito Toro que siempre mira el programa. A mucha gente, en este caso, que nos está mandando mensajes. Y, por supuesto, usted sigue participando por las entradas para los próximos partidos de Central Norte y de Gimnasio Tiro. Central Norte, en este caso, recibiendo a Racing de Córdoba y Gimnasio Tiro recibiendo a San Martín. Lindos partidos que vamos a tener para mostrarles seguramente la semana que viene. Nosotros tenemos que ir a la segunda tanda y cuando regresemos vamos a estar compartiendo los compromisos de Gimnasio Tiro. La gran victoria de Gimnasio Tiro ante Alumni de Villa María. Sigue marcando goles la chancha Zárate y está cumpliendo un papel más que destacado. ¿Dónde están aquellos que decían que el Tano Rillo era defensivo? Un dato a tener en cuenta. 360 minutos, un poquito más, si no me equivoco, Damián. 385 minutos, gracias, Damián, sin que le convierta en gol a Juan Cruz Mulieri. Y, bueno, la verdad que anda muy bien el equipo del Tano Rillo. Y hay un dato más que hay que tener en cuenta. Gimnasio Tiro ya cumplió la fecha libre. Y los que están arriba, Central Córdoba y, en este caso, San Jorge, no cumplieron todavía la fecha libre. Así que, viene bien el equipo del Tano Rillo. Vamos a compartir las imágenes. Y también la gran victoria con repercusión nacional de Juventud Antoniana sobre Talleres de Córdoba. Eso para el próximo bloque. No se vaya, siga por la pantalla del Canal 9, el Canal de los Salteños con Arenga Deportiva. No se vaya, siga por la pantalla del Tano Rillo. Un producto electromecánico que garantiza la excelencia de nuestros trabajos. Recibimos todas las tarjetas. Embraes Gallardo. Los espera en Avenida Paraguay 1215, teléfono 4010-113. Zapatillería Urquiza te ofrece la mejor atención, precios inigualables y las mejores marcas. John Fuss, Atenas, Heyday, Rigacio y los últimos modelos en Botiles Capa. El mejor calzado que tu hijo necesita para el cole lo encontrás en Zapatillería Urquiza. En sus tres direcciones, Florida 239, Urquiza 722 y San Martín 650. El tiempo en televisión es tirano, dicen. Así que bueno, vamos rápido porque todavía nos quedan dos compactos. Pedimos entonces a nuestro director, Dani Vega, las imágenes de lo que fue la victoria de gimnasia y tiro en Villa María. Ante alumni de Villa María, el equipo del Tano Rillo se presentaba y bueno, venía bien. Venía con tres partidos sin que le marquen goles. Plaza Ocampo, en Villa María, bueno ahí. Está mal el campo. Y Alumni también venía bien, ¿no? Está mal el campo, por lo que se ve bien. Alumni venía de ganar. Sí, Alumni venía de ganar la Esportivo Belgrano. Dos a uno en la cancha de Esportivo Belgrano, así que también venía nada. Sí, fue el resultado sorpresa de la semana pasada, cuando Esportivo Belgrano le ganaba el partido y Alumni se lo dio vuelta. Algunas bajas en el equipo de Pistola Vásquez, pero bueno, gimnasia y tiro iba con la base, digamos, que venía trabajando con el Tano Rillo. Y bueno, se esperaba que gimnasia... Esportivo consecutivo, creo que repetía equipo. Vamos a compartir imágenes, bueno, primera situación para la gente de alumnos de Villa María, un cabezazo en este caso con mucha fortuna, porque daba en el defensor de gimnasia, la pelota se iba por arriba del travesaño. Seguimos viendo otras situaciones a través de la pelota parada, se usa mucho el tema de las pelotas paradas, yo creo que, bueno... Se marca la diferencia en este campeonato con eso, Martín. Sí, es verdad, ¿no? Muchos goles a través del... El público de gimnasia y tiro, que se llegó hasta Villa María. El gimnasia toda la semana, dos días trabajó a puerta cerrada y ahí el Tano también lo debe haber visto esto, trabajar la pelota parada. Los partidos son cerrados y muchas veces se definen así. Vemos una situación de Ivo Chávez, Besani que intentaba y acá con el audio original, en este caso un remate, en este caso de la chancha Zárate que intentaba y la pelota... Buen arquero este Basave, ¿no? Que realmente responde muy bien, una sorpresa para muchos. Vemos otro intento más, ya se empezaba a acercar el segundo tiempo y en este caso, bueno, gimnasia y tiro mantenía un cero a cero que era importante hasta esa altura. Sí, traerse un punto de visitante no era malo, era negocio, pero bueno, gimnasia lo salía a buscar en el segundo tiempo y bueno, acá vemos una nueva aproximación. Se seguía salvando que estaba, que salía medio de contra el equipo local, ¿no? De Villa María. Muy bien el arquero, ¿no? También en esta oportunidad sacándolo, ahí vemos al gringo Rena que intentaba, el Bocha Rodríguez que iba fuerte abajo y el árbitro demuestra la segunda amarilla. El Bocha que había ingresado en el segundo tiempo se tiene que ir expulsado, baja para el próximo partido. Baja, 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 es importante, ¿no? Que va a tener Rillo para el partido con San Martín y Tucumán. Y presten atención acá, centro, cabezazo de la chancha, Zárate, el arquero que alcanza a controlar a medias, deja el rebote y aparece... Mérito 100%, ¿no? De Zárate. Sí, ahí vemos a los colegas, ¿eh? Colegas saltinos que estaban trabajando también, ahí nos vemos a Marcelo Hoy, le mandamos un saludo. La gente, bueno, de gimnasio y tiro festejaba. Faltaban 10 minutos para el final, ya conseguía la, bueno, la diferencia que necesitaba. Aunque sea mínima, es muy valioso este gol de la chancha Zárate, lo que vale este gol, lo que significa para, no solamente para el delantero que viene haciendo un trabajo especial con su preparación física, cada vez se lo ve más potente, más explosivo, más peligroso, ahí se arrastra la marca, primerea porque alcanza a cabecear él antes que el defensor y después atenta para el rebote.